Bueno y por evitar ser extorsionados por policías, Maximiliano López fue perseguido y chocó. Los oficiales incluso le dispararon ahora a este joven de 21 años, lucha por su vida. Así, en medio de escombros fue como terminó esta sucursal bancaria de la colonia La Florida, en Naucalpan, Estado de México. Después de que tres jóvenes estrellaran contra esta, la mañana del miércoles 27 de julio, evento que se detonó tras un abuso policíaco que hoy tiene a Maximiliano López de 21 años de edad, luchando por su vida en el Hospital Magdalena de las Salinas con una bala en el cráneo. El joven viajaba con sus amigos por la avenida de las Torres en Ciudad Satélite cuando tuvieron un percance. Venían circulando sobre satélite, sobre la altura de las torres más exactamente, y se traen un jeep, la llanta, el rin se zafó, se arrastraron por unos metros y llegaron los policías y dijeron que eso era daño a la vía pública. Quisieron extorsionar a mi primo y a sus amigos con 40 mil pesos. Los jóvenes negociaron una mordida con los policías, quienes subieron a uno a su patrulla para llevarlo a sacar dinero a un banco. Tras sacar nueve mil pesos, el joven avisó a Maximiliano en qué banco estaba, quien acudió en su camioneta blanca a auxiliarlo. Cuando salió con el dinero, este saltó a la batea del vehículo para huir de los policías. Estos respondieron persiguiéndolos y disparándoles. Los jóvenes perdieron el control y terminaron su huida estrellándose contra otro banco. Telediario platicó con Federico, papá de Maximiliano, sobre el estado de salud del joven y qué ha pasado con los uniformados. Ahorita el reporte que nos dan los médicos es que se encuentra estable, está en cuidados intensivos. En la madrugada se le practicó una cirugía para extraer una bala de la parte del cráneo. Se extrajeron también pedazos de cráneo para evitar riesgo de infección. Afortunadamente nos reportó el médico que salieron bien las cosas y exhortó a la sociedad para que levantemos la voz y no dejemos que haya impunidad en este tipo de acontecimientos, este tipo de hechos tan desagradables. ¿Sabe algo de estos policías, de estos cuatro policías que agredieron a su hijo y a su compañero? Están tres detenidos. Desconozco dónde el abogado se ha estado encargando, los abogados se han estado encargando de toda esa parte. Tres de los cuatro uniformados involucrados siguen detenidos en el Ministerio Público de Naucalpan, acusados de tentativa de homicidio y extorsión, mientras que aún se busca a otro policía involucrado en estos hechos. Por su parte, la Fiscalía del Estado de México continúa integrando la carpeta de investigación. Con imágenes de Hermidio Serrano, Ernesto Guzmán, Telediario Estado de México.